Ante la duda, tú la viuda, ante la duda, tú la viuda, feminista, feminista, alivio a la criminal. Hemen gaude, berrogeita mabir urteko gizona bortzatu zuen, bost eta mar urte bitarteko neskagatik, erresistenzia eskatzagatik an, beratze urtetatik, iru urteetara beratu diotelako kartela zigorra. Hemen gaude bere hexak erail eta goitamarra al dutan sastakatu zuen gizonari hogeita bostetu. En amazazi urteetara beratu dizkiotelako gartela urtea. Esanez, momentuko gauta izan zela. Hemen gaude denuncia jarri eta ordu bat geroago bere hexak erail zuen neskaren gatik. Hemen gaude sanperminetan bortzatuzako neskaren gatik. Hemen gaude tratu, charra, kasondako, laguna, gatik. Hemen gaude ex, xoro, engandik. Hemen gaude denuncia urtea en España una violación cada ocho horas y este año se denuncia una cada siete. Lo que suman 1.251 mujeres violadas en el año que sepamos. Estamos aquí por 29 menores asesinades desde 2010. Estamos aquí porque España es el país con la justicia más machista por segundo año consecutivo. Estamos aquí por las 91 mujeres asesinadas este año, por las 105 asesinadas al año pasado y por todas las demás. Arro gaude izegitera eta orfebia ematera ausartzen diren emakumeetaz. Arro gaude ausartu ez badira ere, bizirik atera direnetaz. Eskertuak gaude feminismoak etarritako lagunetaz. Aspertuak gaude gure sufrenmenduak txikiten duten gizonetaz eta gure mugimendua zapaltzen dutenetaz. Triste gaude patriarkatuak gure familiak ideak lagunak, ezagunak eta guberak zuntziten gaituzte gato. Estamos enfadadas por todas las mujeres que sufren violaciones y no se atreven a denunciar porque la justicia no les garantiza su seguridad y la sociedad no las ampara. Por todas las mujeres que vuelven a casa con miedo por la noche. Por todas las mujeres que tienen miedo a decir que no. Por todas las mujeres que tienen que sufrir el silencio por miedo a ser cuestionadas. Ignoradas, marginadas y acosadas. Por las que son asesinadas. No mueren cayendo de balcón. No mueren apalizadas. No mueren apuñaladas. Estamos enfadadas por las agresiones a mujeres trans que se quedan sin justicia. Estamos enfadadas por todas las chicas que han sido violadas y se quedan destrozadas mientras sus agresores bromean con sus amigos y ser conscientes de lo que han hecho o siéndolo incluso jactándose de ello. Por todas las mujeres a las que no creen. ¡Hermana, yo sí te creo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!